Dos días después que Ana Quiroz fue expulsada de Nicaragua tras despojarla de la nacionalidad, la bancada sandinista y sus aliados en la Asamblea Nacional cancelan la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS que dirigía la feminista y los bienes se los traspasan al Estado. Los bienes y acciones que pertenezcan al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS tendrá previa liquidación y deben ser entregados so pena de responsabilidad penal al Estado de Nicaragua conforme la ley de la materia. Las instituciones financieras deberán de abstenerse de autorizar cualquier movimiento a las cuentas. El decreto legislativo fue tramitado con carácter de urgencia a solicitud de la Comisión de Gobernación que preside el diputado Filiberto Rodríguez. El artículo 24 de la ley 147 te habla de que ninguna organización sin fines de lucro si ella está hecha para hablar de la salud, promover la salud, organizar temas relacionados a la salud, no para andar participando en azonada, para participar en desestabilizar en el país, sin acciones que desestabilicen al país. ¿Hay otras ONG con este problema? No sé, eso es el que le da seguimiento del Ministerio de Gobernación, había que esperar ahí. La cancelación de la personería jurídica de CISAS se aprobó con 71 votos a favor y 16 en contra. Nos hemos opuesto frontalmente a todas las manifestaciones de represión, esto es una más, verdaderamente no es una manera de poder enfrentar la situación de crisis que vive el país, al contrario, la profundiza. Se ha solidarizado con los grupos sociales y en ese sentido la castiga, le quitan la personalidad jurídica, pero además le confiscan a través de ese decreto legislativo los bienes que tiene ese organismo. ¿Qué antecedente? No, no es antecedente, esa es la ley magniqui de Daniel Ortega en contra de personas inocentes, pues en este caso. Diputados sandinistas no confirman si están pendientes más cancelación de personería jurídica a los organismos no gubernamentales.